A ver, hola, hola, sí, aquí estamos parando la yunza en el centro, pueblo joven de Hoyotún. A ver, hola, sí, aquí estamos parando la yunza en el centro. A ver, hola, sí, aquí estamos parando la yunza en el centro. A ver, acá estamos con la presidenta, la presidenta de, ¿cómo se llama el pueblo acá? La señora que ha parado la yunza. A ver, a ver, hola, 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 sí, hola. ¿Cómo se llama este pueblo joven? ¿Cómo se llama este pueblo joven? ¿Cómo se llama este pueblo joven? A ver, invitamos a todos los pueblanos. A ver, una tina grande. A ver, ¿qué es lo que quiere usted? A ver, ¿qué es lo que quiere usted? A ver, ¿qué es lo que quiere usted? A ver, plátano. Ah, plátano, quede. A ver, creo que el plátano puede se encontrar ahí, ahí, en Culpón. A ver, hola, 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 sí, hola. A ver, el señor, le vamos a tumbar su platanito. Hola, hola, hola. Juegos Recreativos Chumpi. Juegos Recreativos Chumpi, para todo el Perú. Distrito de Yotún, Chiclayo. Llegó la luz. Llegó la luz.